Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario. A ustedes les he dado el poder de aplastar serpientes y escorpiones para vencer toda fuerza del enemigo y nada les podría hacer daño. Pero no se alegren porque los demonios se les someten, alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado ante la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que a muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Dentro de sus tres claras secciones, el Evangelio mantiene como denominador común la alegría. A los 72 discípulos que regresan muy satisfechos de su misión, Jesús les invita a mirar más alto y más hondo, ya que sus nombres están escritos en el cielo. Con un corazón limpio, se entiende mejor los misterios del reino, así como la verdad del hombre y de la vida. Por eso, no serían los sabios y entendidos de este mundo, sino los sencillos y humildes quienes más sentida y vivencialmente se gozarán en esta sabiduría cristiana de una fe que supera todas las filosofías terrenas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios G.